Hola que tal a todos, espero que se encuentren super 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 bien Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes Y me retrasé un poquito con este video Porque la semana santa ya está aquí a la vuelta de la esquina Y bueno seguramente Tú tienes que ir ya a comprar tu traje de baño Pero de que ayer Y pues muchos me pidieron este video Y es que en algún momento yo les hice una transmisión en vivo Explicándoles todo esto Pero esa transmisión en vivo por alguna razón se borró O algunos no la vieron Entonces yo de todas maneras quiero pues iluminarlos un poquito Para que escojan el mejor traje de baño Para esta semana santa Porque ya sabes algunos somos muy delgados Como en mi caso Unos somos un poco llenitos Unos tenemos un cuerpazo Entonces yo te voy a recomendar ahorita El mejor traje de baño para tu cuerpo Y aparte como yo tengo los tres tipos de traje de baño Pues me voy a tomar la libertad de mostrarte Para que veas que no todos se me ven bien Si no es que ninguno se me ve bien No, no se crean Pero también para enseñarles Como es que se ven Y bueno se den una idea Ya que yo soy muy alto y soy delgado Les digo mido un 84 Y estoy muy delgadito Y tal me van a ver Este traje de baño que es el más común Por lo regular a todos nos queda Y se nos ve bien Si acaso un poco menos a los que son muy bajitos Ya que acorta las piernas Pero igual no se ve mal Mientras sea unos centímetros arriba de la rodilla Este en lo particular es mi favorito Este es un centímetro o dos más corto que el anterior Pero eso no es lo que me encanta Lo que me gusta es que no es tan holgado Es más recto y eso nos favorece a los que tenemos piernas muy delgadas Este disimula un poco las piernitas de foot Después tenemos este que si eres chaparrito Y un poco rellenito te va a ir muy bien Ya que son cortos y anchos a la vez Esto hace que tus piernas se vean largas Y visualmente pareces un poquito más alto Y ahora volvemos con los delgaditos Si eres delgado y bajito Te recomiendo uno como este Que no está tan holgado Este yo creo que es el tipo de traje de baño Que es mi favorito Pero no a todos nos queda Como puedes ver las piernas se me ven muy delgadas Aparte de que así las tengo Las estoy alargando más con el traje de baño tan corto Así que este se los dejo a los bajitos O a los que están altos Pero que tienen unas piernas carnosas Igual este otro Que es un poquito más corto Y tiene este detalle a los lados Lo dejo para los que tienen un cuerpo muy fitness O a los bajitos que no tienen las piernas tan delgadas Espero que de verdad te haya gustado bastante el video de hoy Si fue así regálame un pulgarcito arriba Te deseo que te pases unas muy buenas vacaciones En esta semana santa Que te metas a la playa Claro con mucha precaución Les mando un abrazo Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Chao Chao Chao